Música Eva, Eva, planchame la hoja, planchame la hoja que me voy a parrandear Eva, Eva, planchame la hoja, planchame la hoja que me voy a parrandear Eva, Eva, planchame la hoja, planchame la hoja que me voy a parrandear Hola, hola gente, les habla Luz, espero que estén bien Hoy es miércoles, día antes de Thanksgiving Y por eso saqué un ratito de mi día para desearles feliz día de acción de gracia Que recordamos, ¿verdad? Que antes de todo es darle gracias al Señor, ¿verdad? Por las cosas buenas y las cosas malas que nos han pasado Porque las malas nos hacen crecer Nos hacen crecer en todo, ¿verdad? En todas circunstancias A pesar de que las cosas están pasando en el mundo Son terribles, ¿no? Y como puertorriqueñas Las que están pasando en Puerto Rico también nos afectan Así que mañana es un día importante Para todos los que vean este pequeño video Los de aquí de Puerto Rico, de nuestra isla hermosa Y todos los que están, los demás Que tengan otros canales y vean este canal Que oremos por la paz mundial Que oremos por todo lo que hemos recibido este año Y lo que vamos a recibir el año que viene También sea verdad de bendición para todos Demos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es bueno Y porque grande es misericordia Porque nos dio la salud Porque aún en medio de las circunstancias de la vida Estamos en pie Estamos, como dice uno, ¿verdad? Tenemos lo necesario En cuanto y tanto hay otros países, ¿verdad? Que están careciendo de muchas cosas Que nosotras las tenemos en abundancia Mañana es un día para reflexionar Mañana es un día para la familia Y mañana es un día para pensar En todo aquello que queremos hacer Que queremos realizar Y pedirle a Dios, ¿verdad? Que Dios nos conceda ese privilegio De ser llamados hijos suyos Por eso en este día Yo les suplico, yo les pido Que antes de echarse un bocado en su boca Oremos por la paz del mundo No solo de Puerto Rico Por la paz del mundo La paz mundial Porque, ¿verdad? Nuestros, todos los líderes políticos Que se encuentren en estos momentos En conflictos de guerra Que en los demás países haya paz O haya esa unión, ¿verdad? Que haga una pausa Que haga un detente en las guerras Que mañana, Dios mío, el Señor Ilumine a cada ser humano Que va a llevar su cena a la mesa Y que cada un pedacito de comida Que nos llevemos a la boca Lo hagamos pensando En que Dios tiene que suplirle a los demás No podemos ser egoístas Si yo tuviera la elección, ¿verdad? De poder compartir mi plato Lo compartiría primero Antes que nada con mis hijos Y lo compartiría, ¿verdad? Con todas las personas Que quizás mañana no tengan una cena Por eso yo les pido, ¿verdad? Que oremos encarnecidamente Encarnecidamente Por la familia Porque la familia Que es lo único que tenemos nuestro Que es la que estamos ahí A día a día ¿Verdad? En todo momento Las que no somos de sangre Las que no llevamos en nuestra sangre También Los vecinos son nuestra familia Ustedes que están allá Son nuestra familia Los amigos de YouTube Somos una familia Los amigos de Facebook Somos una familia Todos los que estamos En las redes sociales Alguna vez hicimos una familia Y nos preocupamos Los unos por los otros Mañana es un día especial Es un día hermoso Es un día de dar gracias No es un día de jarteras Ni borracheras Es un día De decirle a Dios A Papá Dios Que nos ilumine Que nos dé sabiduría Que nos dé entendimiento Porque hay cosas que están pasando Que nosotros como seres humanos No lo entendemos Pero quizás son cosas Que están escritas Quizás son cosas Que ya Dios designó Y que nosotros No podemos cambiar Los diseños del Señor Así que Nada Les pido Que oremos Por la paz mundial Que oremos Por todos Y por todas Aquellas Que van a llevar Mañana Su cena Su cena Navidad Que les aproveche Que no hayan muertes Que no haya Sufrimiento Que aquellos que han perdido A su familia En estos días En especial Señor Les dé Mucha paz Mucha fortaleza Así que Señor Te pedimos Por toda la humanidad Yo Personalmente Te pido por mis hijos Señor Por Gamaliel Y Poyachira Señor Que tú también Pongas el pan En su mesa También te pido Por nuestros amigos De YouTube Que pongas el pan En su mesa Que bendigas Cada pan Señor Que cada bocado Que nos llevemos A la boca Lo llevemos Con amor No con lágrimas Padre Te pido por este hogar Por todos los hogares Del mundo Te pido Por los hogares De mis amigos De YouTube Por cada uno De ellos No voy a mencionar Nombres Porque pecaría Por cada uno De los que se ocupan De mirarnos Y de agradecernos Y de comentar Todo lo que hacemos Gracias Señor Porque me diste El privilegio De ser madre Gracias Señor Porque me diste El privilegio De ser hija De ser buena hija Gracias Señor Porque has puesto Un don en mí De amar Aquellos animalitos Que no tienen Quien los defienda Gracias Señor Porque eres bueno Y porque para siempre Es tu misericordia Bendice a cada uno De ustedes De mis amigos De YouTube Que miren este video Bendice a los padres Los pongo mis manos Sobre esta pantalla Y Señor Yo te pido Que les des Paz En medio De la tormenta No te olvides Que mañana Es un día De dar gracia Feliz día de acción De gracia Mis hijos Mis amores Los amo Te amo Yaya Nelson Ustedes saben Que los llevo En mi corazón No está en mis manos Que mañana tú también Tengas un día lleno De amor Y esperanza A mi hijo Gamaliel Les digo lo mismo Y todos a ustedes Paz En medio De la tormenta Nos vemos Tengas un día lleno Tengas un día lleno Tengas un día lleno